Música 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 Esto lo venimos llevando desde hace cuatro años, este reclamo. A partir de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, que fue el que nos quitó del Ministerio de Cultura y nos ubicó en el Ministerio de Espacios Públicos, juntando en una dirección, que es la dirección de Ferias y Mercado, a todas las ferias de la Ciudad de Buenos Aires y no todas las ferias desarrollan la misma actividad. Esta, la actividad que se desarrolla en las ferias artesanales, es cultural. Por eso nosotros, el reclamo es este, volver al Ministerio de Cultura. Te digo, el gobierno tiene una política. No es ni Lombardi. Lombardi es el ejecutor de esa política en cultura. Pero en realidad tiene un lineamiento de privatizaciones, por lo menos en todo lo que hace a la cultura pública ciudadana. Y creo que en la calle, en movilizaciones, en distintas formas de movilizarnos, no solo en los cortes de calle, es como vamos a lograr hacernos escuchar, por un lado, lograr nuestro pase a cultura, que eso es indeclinable. ¿Cuál es la finalidad que tiene esta política? Y bueno, nosotros no la comprendemos. Sí, lo que planteamos es esto, es que se nos reconozca como agentes culturales, porque eso es lo que hacemos, cultura en el espacio público. Volver a cultura implica nada más que generar un decreto y que sea firmado por el Ministerio de Espacios Públicos y por el Ministerio de Cultura, y con eso sería suficiente como para que volviéramos a nuestro ámbito natural. Esta intención política no está, porque si no, después de cuatro años de venir reclamando de distintas maneras, con cortes, judicializando esta situación, no ha sucedido. Obviamente que hay una intención política que no va en el mismo rumbo de lo que nosotros pensamos y queremos para las ferias artesanales. Este estar en la calle, este salir al espacio público, este tratar de que el público que le fueron tergiversando el concepto de artesanía, porque ahora todo es artesanía, pueda recuperar esto que somos, venir a las ferias, charlar con nosotros, nos preguntan qué hacemos, qué cómo hacemos. Es todo un intercambio cultural que hay en el espacio público. Al gobierno no le gusta, al gobierno le gusta la cultura del shopping, al gobierno le gusta la cultura de las privatizaciones, la no participación, mirar en una vidriera y punto, y desear.